Apile el arroyo, yo-royo Santo de tía, yo-royo Apile el arroyo, yo-royo Santo de tía, yo-royo Y es que la pilama se acabó Santo de tía, yo-royo Apile el arroyo, yo-royo Santo de tía, yo-royo Elele lo, elele lo Ay, bandicha chico, ay, bandicha mía Ay, bandicha loli, ay, bandicha m Ay, bandicha sile, ay, bandicha sile 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 Corolló Más dimensé ¿Torolló O si saben Corolló Mucha más gente así Corolló Fed dünya Eh, je, peu Corolló Creo que Corolló Este los es que va a pecar Corolló Hace mucho más bien Gracias nächste Low Corolló 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 ¡Gracias! ¡Gracias!